Cuando me vuelvo Cuando me vuelvo en las cosas del pasado Pienso en las horas ingratas de la vida Aquellas horas que nunca más se olvidan Porque marcaron alguna desrealtad Yo guardo en mi alma lo mismo que en un cofre Muchos recuerdos de aquellos tristes días Y allí a mi paso mentiras y falsías Y engaños crueles dentro de la amistad Corrí tras la esperanza de hallar una ardiente pasión Y el desengaño mataba mi amor Palabras, palabras falsas ayer Por donde castos amores busqué Ni amigos he tenido a quienes mis penas confiar Y que un secreto supieran guardar Todos me han traicionado Y se han burlado de mi hondo pesar Llamé a la vida deseando preguntarle Si el mundo estaba lleno de ingratitudes Y ella sonriendo me dijo No lo dudes Que donde vayas mentiras hallarás Y desde entonces se agolpan a mi mente Tristes recuerdos que el alma me torturan Falsos cariños que muestran la amargura Del egoísmo, la fuerza y la maldad Corrí tras la esperanza de hallar una ardiente pasión Y el desengaño mataba mi amor Palabras, palabras falsas ayer Por donde castos amores busqué Ni amigos he tenido a quienes mis penas confiar Y que un secreto supieran guardar Todos me han traicionado Y se han burlado de mi hondo pesar ¡Suscríbete al canal! ¡Buen!